el reto clamber es un robot escalador es un reto asíncrono y clamber significa que para moverse de una manera incómoda y laboriosa generalmente usando ambas manos y pies esto es lo que hace nuestro robot subir una superficie de 1.5 metros elegida por el participante en el menor tiempo posible